Nuestro tiempo juntos se está agotando Cole y me temo que no estás preparado para enfrentarte a lo que se avecina Así que he decidido acelerar las cosas, adaptarse o morir, ya sabes Bueno, ¿empezamos? Sé lo que significa Triss para ti Cole, ¿cuánto la quieres? Pero todos tenemos un papel que desempeñar y por eso está aquí sentada a mi lado He colocado una serie de bombas en la ciudad y cada una explotará a una hora determinada Si no desactivas alguna antes de que explote, ella muere He activado el cronometro de la primera bomba Esta es la otra bomba, la vista es laая, el río y el camino No sé si no está, no solamente se la derrota Así que el arma de la primera bomba Escribirse al cronometro de la primera bomba Yendo a la primera bomba Se lo que significa Triss para ti, Cole Cuanto la quieres Pero todos tenemos un papel que desempeña Eje también Y por eso está aquí sentada a mi lado He colocado una serie de bombas en la ciudad Y cada una explotará a una hora determinada Si no desactivas alguna antes de que explote Ella muere He activado el cronómetro de la primera bomba No te queda mucho tiempo Sé lo que significa Triss para ti, Cole Cuanto la quieres Pero todos tenemos un papel que desempeña Eje también Y por eso está aquí sentada a mi lado He colocado una serie de bombas en la ciudad Y cada una explotará a una hora determinada Si no desactivas alguna antes de que explote Ella muere He activado el cronómetro de la primera bomba No te queda mucho tiempo No te queda demasiado tiempo ¿Qué pasa? No te queda mucho No te queda mucho ¡Costicei! Dos personas más vivas gracias a ti, Cole. Piensa en su familia agradecida. La siguiente bomba está lista. No espero que comprendas lo que hago, Cole. Aún no. Pero algún día me darás las gracias. De eso estoy seguro. Ya van cinco personas. Cinco personas que verán otro a morir en él. Pero me pregunto si lo salvaste porque era lo correcto o si lo hiciste por proteger a Chris. Ha empezado la cuenta atrás de la siguiente bomba. Es increíble la de cosas que se olvidan. El olor de alguien. Su mirada cuando está alegre. Esas cosas son las que importan, Cole. Lo que no. Cuántos? Cuántos 30 segundos? Cuántos 20 segundos? 20 segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!